Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer el último video de Ex Pareja, primera quincena de enero. En este caso te tocó a vos Cáncer, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene ahora, para eso vamos a utilizar la baraja de Marsella para ver la energía predominante de cada pregunta, completamos con Rider White y sacamos consejo del tarot o Shosen. Te recomiendo que veas el video de anterior Cáncer, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data de cómo se fueron moviendo las energías, bien, y bueno, si tu luna o Ascendente es Cáncer, este video también aplica a vos, bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a desplegar con Rider White, como siempre digo, Cáncer conecta con el mensaje que va dirigido a tu situación, a tu vida y lo demás vuelve al universo porque es para otro Cánceriano o Cánceriana, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué piensa? Ok. Sacamos ahora consejitos a Shosen. Muy bien. Experimental. Vamos aquí. Antes de comenzar con tu interpretación, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming Tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, unirte a la familia Supernova, activa la campanita, así YouTube te avisa cada vez que estoy online, compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura de Tarot, y no te olvides de darme tu apoyo con tu super like, ¿sí? Bien. Vamos a comenzar entonces con tu interpretación. A ver, cáncer, en cuanto a los sentimientos, nos sale el arcano mayor del loco, acompañado con el 6 de bastos invertido, 2 de bastos, 5 de espadas invertido, ¿sí? Las cartas podrían estar diciéndome que en cuanto a los sentimientos, esta persona claramente está mirando mucho al pasado, ¿sí? Habla mucho de extrañarte, de tener muchas ganas de corazón de concretar una comunicación, una conversación, de saber cómo estás, de que se abra la puerta de la comunicación, ¿sí? Y de que más allá de la situación que estén viviendo, que estén alejados, que cada uno esté por su lado, estén o no estén con una nueva pareja, esta persona sigue eligiéndote sobre todas las cosas, ¿bien? Habla mucho sobre la necesidad de comparación y que claramente seguís ganando, seguís ganando por esto. Habla mucho de una persona que se fue con la mente y no con el corazón, porque, bueno, claramente tenía una idea formada de la situación y siguió y puso su corazón en ella y por eso creo que claramente están separados. O, bueno, fue la decisión que mejor vino para ese momento, quizás para terminar con discusiones o situaciones que estresaban muchísimo, ¿sí? También habla mucho de un corazón dolido que sintió claramente como que siempre estuvo en segundo lugar y, bueno, esta persona claramente o no se sintió amada o amado, o no sintió las cosas de manera recíproca. Bueno, viene por ese lado. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor del ermitaño. Visto, estoy viendo que salió dos veces, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. También salió en la acción. Y habla mucho sobre los conocimientos adquiridos a través de la experiencia vivida con vos, ¿bien? Esto significa que el ermitaño es una persona que por lo general se queda sola, ¿sí? Tranquila, está estable, donde no quiere cambios, quiere que las cosas estén con esta calma, esta calma interior que está teniendo, esta meditación positiva que le está dando a su vida y no está decidida, decidido, de querer un regreso realmente, ¿sí? Hablo mucho sobre un pasado con mucho agobio, donde hubo, donde se sintió estresado, estresada, donde sintió que tenía una sobrecarga en su espalda, algo muy pesado, que se liberó, está claro, ¿sí? Entonces, más allá de que aún sigue teniendo el corazón involucrado, sigue teniendo sentimientos, es como que la mente le ganó el corazón y la decisión que tomó sigue siendo para esta persona la indicada. Muchas cartas que me hablan sobre eso, sobre estar con su aventura, con su vida, iniciando una nueva etapa, viviendo esa nueva etapa, donde el loco me habla mucho también esta carta, experimentar o yo sé, igualmente ahora lo voy a hablar en el final. Ah, no me quiero olvidar de decirte los signos involucrados, ¿sí? Podemos estar hablando de signos tierra, Tauro, Virgo, muy fuerte Virgo, Libra, Sagitario, podemos estar hablando de Acuario, signo aire, Capricornio, Géminis. Bueno, esos serían los signos en el caso de que no te esté nombrando el de tu ex, quizás sea su luna, su ascendente, alguno de estos signos que dije, bueno, algo seguro va a estar con vos. Acciones a futuro, cáncer. Bien, es como medio contradictorio, porque me sale la carta del colgado, que habla de ver las cosas desde otra perspectiva, entenderlas de otra manera, me sale las de bastos, que es la acción de un inicio de acercamiento en las de bastos, y el amnitaño, que es una persona que claramente va a ir con mucha calma y mucha precaución, ¿sí? No se va a tirar en la pileta así de una, al contrario, lo va a superanalizar, lo va a pensar, lo va a meditar muchísimo antes de volver a entregar su corazón, no quiere ser vulnerado nuevamente. Y en las de bastos habla de eso, sobre tomar las riendas de la situación, ¿sí? Entonces, a ver, llamadas, en esta primera quincena no veo, ¿bien?, lo que es de comunicación, WhatsApp o como fuese, que ustedes tengan comunicación. Sí veo una persona que claramente está pensando con muchas ansias y ganas en un regreso de comunicación, claramente, no se ve reconciliación todavía. Es una persona que está a gusto estando sola. Si ya tiene pareja, claramente, habla que es una persona que tiene un compromiso con esta persona y hasta que, bueno, el universo quiera que no esté más, bueno, habrá que esperar y paciencia. Pero si está sola, está a gusto. Y claramente es un momento para aprender, eso lo entiende por completo, para experimentar, para vivir su vida, conocer gente nueva. Acá también en los Yosén me sale experimentar, me sale salir de ese círculo, ese vínculo, esa situación repetida. Y, bueno, tener un cambio. Así que, tan servido que, bueno, esta persona por el momento no va a activar con voz. Está muy concentrada en su vida y en su nueva experiencia, sin voz, sin tenerte a tu lado, viviendo un desapego tranquilo, con calma, con mucha inteligencia. Claramente, te vuelvo a repetir, se ve que siga pensando en voz, se ve que aún no hay una persona que te supere en cuanto a los sentimientos. Pero, bueno, es como que toda la situación se dio para una calma, para una tranquilidad, para que las cosas se puedan ver desde otra perspectiva y, bueno, tengan su pañito de frío. Así que, bueno, Cáncer, espero que hayas conectado con esta lectura. Vamos a ver qué dice el tarot la próxima quincena de enero. Claramente, esta lectura es para lo que ya pasó y el resto de la quincena, la primera. Así que, bueno, dejame tu comentario abajo de este video, Cáncer, a ver si conectaste conmigo. Mientras que sea con respeto, el comentario lo dejo en el chat, obviamente. Compartiste video a algún amigo o amiga que esté necesitando la lectura de tarot. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos ya prontito con nuevo contenido para el canal y los videos de segunda quincena de enero. Así que, bueno, aprovechen estos días para ver estos videos y prontito empezamos con la segunda quincena. Te mando un beso grande, Cáncer, que tengas un excelente día. Hasta luego.